Primero va a aclarar que no fueron siete reuniones como está diciendo el gobernador y algunos funcionarios. Solamente tuvimos tres reuniones. Aclaro que teníamos un petitorio de 11 puntos que quedaron reducidos a tres, de los cuales el 7,5% era un acuerdo salarial que teníamos en el mes de marzo y que correspondía al mes de agosto. Lo que está haciendo el gobierno es adelantar ese 7,5%, no es otra cosa más que eso. Yo escuché el spot del gobernador que habla del bono de 5.000 pesos. Quiero aclarar que ese bono de 5.000 pesos es el que cobramos en el mes de marzo y lo que estábamos reclamando es que al mes de julio todavía había docentes, muchos del nivel secundario, que al no completar la carga horaria de 15 horas, habían cobrado proporcional cuando el acuerdo con el ministro Yarad era que se pagaba un bono a cada agente de la administración pública. Hay muchos mensajes cruzados, por eso le pedimos a la docencia que se informe bien, que venga a la plaza, que hable con sus delegados de escuela, que hable con sus delegados departamentales. Estamos invadidos de comunicación y los mensajes cruzados están por todos lados. Es más, esta mañana circulaba un mensaje en Facebook de la página oficial nuestra en donde decía que todos volvemos a la clase. Ustedes podrán ver acá en la plaza y en las escuelas que el acatamiento al paro es el mismo, así que bueno, eso marca a las claras que no es real. Y a partir de las 2 de la tarde vamos a tener un festival acá en la plaza 9 de julio. ¿Se espera una próxima reunión para las próximas horas? Sí, ya se entregó la nota pidiendo una nueva reunión. Nosotros estamos abiertos al diálogo y esperamos que el gobierno nos convoque.